qué tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de chilotito fritz aventura qué tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de chilotito fritz aventurado bueno el día de hoy nos encontramos por aquí en este lugar precioso con una calor que llega a quemar el cogote pero bastante bonito el lugar bueno ya hemos hecho como 10 en este lugar hoy día viene solo porque el amigo se enojó no quiso venir parece que estuvo lavando los platos y esas cosas así que voy a tener que ir buscar un ratito más su casa a ver si le dieron permiso no mentira el pedido tiene la cámara y vamos a enfocarlo ahí está la sombra salud a pedrito ahí a la gente ahí está ahí está ahí está el crack del de las tricciones por acá bueno hoy día ya llevamos un ratito ya este en el río un ratito no llevamos como dos horas estamos aquí de qué hora pedrito 7 de las 7 de la mañana y nos despertamos las 5 y para las 4 de la mañana de gusto molestando las cosas nos ponemos a conversar y nos pide la hora bueno estamos por aquí en el río ya hicimos unas capturas bueno yo tuve una grandecita y ahí el pedro igual tuvo una pequeñita y hasta el momento salió una sola bonita pero no queda todo el día todavía por recorrer acá lo único malo que el sol ya está pegando fuerte y perdemos los lugares de sombras perdemos los mejores los mejores pozones de los ríos ya cuando el sol se pone directamente arriba pero yo creo que todavía no nos tenemos pedierto exacto y así que vamos a seguirle buscando amigo aquí el pedrito está muy conversador hoy día más conversador que nunca está relatando cada vez casi como si fuera un partido de fútbol si o no cierto ya llegando argentina y eso amigo no se pierda el vídeo que va a estar súper bueno no le tomo más tiempo y vamos a ver esta hermosa ventura ya amigos siendo las 7 de la mañana estamos comenzando por aquí la jornada bastante bonito que recién saliendo el sol bueno y hace un rato salió el sol ya de acá amanece tempranísimo pero la andamos probando con el señor peter pica no pica nada ya ni los angú pican ahora recién llegando acá le vamos a estar probando a ver cómo nos va y eso fue amigos que más le puedo contar y ya se puede ver que hoy día va a ser unas calores aparece el termo de esto en la agüita parece unas termas termas de chiloé y hoy día nuestro peor enemigo del sol sale el sol sido muy temprano pega súper fuerte y las truchitas se esconden tempranito no quieren mostrarse después porque si no las 5 de la mañana y estamos a las 7 no quieren hacer 4 días 4 días entonces te acostaste de gusto entonces si me dio vuelta el café bien hoy día ando utilizando la cañita red store de raptur y un carretito surinoya fs tamaño 1000 ya estoy medio que me había olvidado ya de esta cañita así que le estamos pillando recién el ritmo de vuelta el pedro anda con con cuál es la cañita es la safina la ocupas afina y un carrete surinoya willwin que le hice mantención me olvidé ponerle un tornillo pero aquí era al revés quedó el resorte de cacho que quedó este quedó en mi casa cosas que pasan amigos de ahí le haremos una mantención express por lo menos giraba ayer por lo menos giraba yo si gira pero me importa cuando ves que en la suya me trajo a girar a la tarde me trajo la muñeca me trajo igual a con la mosquera tranquilo amigo todo mira y me trajo la ojo y me trajo la ojo ¿eh? ¿eh? y es chiquitita por un mono es chiquitita es chiquitita es chiquitita si es chiquitita si velo hasta acá ahora si amigos con la orientación al máximo afinando afinando muñeca hoy no quiera la chiquilla tírales tírales no quiero por uno de una nutria ya vamos chelotito que pasa anda dormido no hacer tonta ni tres veces ahora voy a mencionar que estamos ocupando un multifilamento de la marca Toray pues hasta el momento bastante bueno tiene buena fluidez aquí en los anillos ni se siente la línea los lances llegan súper lejos estamos ocupando un 0.16 milímetros pero parece 0.10 está súper fino y se supone que aguanta 8.3 kilogramos se supone vamos a confiar hoy el Pedrito ya se encajó en delante en un árbol y arrancó el árbol pero no cortó no se encajó en una rama en delante y aguantó bastante bien y le hiciste fuerza ¿cuántas fuerzas le hiciste? unos 100 kilos así que hasta el momento va bien buena línea no agarra agua nada al pasón directo al pasón o de aquí al puente ya hay las pilas pasaron pero déjame verlo en esa cabra ¿ah? déjame probar aquí ese andalgo ¿de grande? yo sí ¿tú? no, yo no mira allá bajito, mira no sé si fue un pique o... a ver a la velocidad de la lumina hermano ayuda ayuda Pedro hoy yo pensé que se me había soltado ¿cierto? aparentó mucho que se había soltado pero fue se me activó este hiper velocidad es que andan una pura araña ¿cierto amigo? sí pero con muerte ¿con muerte? no, sin muerte anda no importa en cuestión de araña todo legal mira cómo se enredó esta hay que darle a nadie solo no te des simple el gatito ahí está amigo mira su purito mircaito mircaito chiquichicho y ahora sí corre con ganas uy está ahí ahí está amigo la rapalita sin muerte andamos para que se haga más difícil la cosa si no muy fácil si no muy fácil bueno hermano la primera de la mañana voy a ir a truchita anda enredado anda enredado amigo de la guampa de la guampa dale no enredé enredé ahí está ahí está ahí está ahí está ah si oye verdad y los cabros traen motosierra para abrir el camino por lo menos la dejan listo para que uno pase si está bonito acá amigo dijera como dice cancerbero a veces la vida hay que tomar decisiones a veces la decisión es rompen señuelos rompen señuelos cuesta enganchar a ti estoy rescatando señuelos compite tip número uno busque el árbol más grande que encuentre y láncelo sobre el otro salvando el sonic este lo voy a cambiar hay señuelos que uno no lo tiene que ocupar pero lo tiene que tener en la caja como este si y vas cambiar tu línea no mira Toray aguantó aguantó toda la fuerza Toray aguantó un árbol el sonic está pintadito una ahí personalizado ahí tiene un parche en la guatita donde se hizo una herida con el palo que tiré si ahí está el sonic pintado con con la pintura de la jefa con la pintura de la jefa tengo que abrir la ropa completa pero bueno vuela te voy vuela con eso nos pillamos trucha de aquí unos 100 metros para arriba ahí está uuuu se me fui te te fui? si el enganche hermano si el tirón para tu lo vi acá hermano Lo vi ahí, güey. Es que me cambié de lado. Estaba recogiendo para allá y lo cambié para allá, güey. No, estoy grabando. Lo gano, hermano. Voy a pasar arriba, si no me va a ganar la corriente. Suena, suena, suena con tu mano. Que pase para acá el palo. Vete, vete. Un oído chiquitito. ¿Es el palo? Ah, salió, salió. ¿Es el palo? Espere, 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 espere. Es que no la veo. ¿Está adelante el palo? Está detrás. ¿Ese palo cómo viene? No, ese palo viene así. Espera, ahí lo voy a sacar. Está grande. Está lindo, hermano. ¿A ver dónde salió? ¿Allá está? ¿De aquí no va? Está a la ruta, cierto. ¿Está trabado en algo? Sí, estoy por acá. No, pero está sujetando, hermano. No, pero está sujetando, hermano. Ah, está ahí, está ahí. ¿Lo ves? Se pasó por el palo. Se pasó por el palo, hermano. Se pasó por el palo, hermano. Se pasó por arriba, hermano. Sí, exacto. Pasó así, hermano. A ver, déjame que se vaya. Dejame que se vaya un poquito. Se va a asustar, pero... No, no, no. No, no, no. Pero acá no está alto, hermano. Está bajito. Sí, sí. ¿Estás grabando tú? No, yo no. Y aprendelo por si acaso, porque yo no sé si estoy grabando. A ver si lo estás grabando o no. Espera, espera. ¿Tu línea? Pásala para... ¿Por qué? ¿Para arriba? Pásala para allá. ¿Tu línea? Ahí está. ¿Pasó, no? No, está atrapado entre medio. Espérate, espérate. Deja estudiarlo de a poquito. Está debajo, está debajo. Ahí pasó, viste. Ahí nos sacaste. ¿Calió, salió? Sí, ahí está. ¿Viste? Ahí está acá. Linda pelea esa. ¡Ajá, Everyone! Pepe. Hola. No, no, no. Vamos a ver si ya está. Vamos a ver si vamos a hacer la panza. Vamos a ver si se hace cada hora. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos a ver. ¿En el tronco? Va sola, va sola ¡Ay! Como le peleó a este bicho hermano Le peleó bastante bonito como que esto es un distorcedor vamos a ver este nos salto de milagro este si que nos salto de milagro por favor hola emparro muy linda pelea que paso alicate no? no se que llegamos aquí el que esta enredado de distorcedores acuérdate el chiquillo un poquito o recoge tu linea cuídate tu linea ahí no este es el chiquillo acaso este es el chiquillo este es el chiquillo esta bien de hacer todo? si si lo emparro con razón peleaba tanto esta bicha hay una pelea hizo machito? un machito cuidado que salte un chiquillo un kilo ocho debe ser un kilo cien un kilo ocho nueve diez un kilo ocho te digo un kilo ocho hay pelea harta la bicha mira un kilo ocho esa por hermano harta más alta muy cierto si muérdala o que? apaga la bicha ya amigo bueno en este lugar me pico esta trucha bastante bonita la estuvimos pesando pesó un kilo ocho bueno estuvo super buena la pelea pensé que era más grande la pelea que hizo increíble increíble la pelea la vamos a estar liberando el tiro para no estresarla tanto el kilo ocho no es para menos tampoco la vamos a recuperar un poquito oh ahí no te veo mire vamos a mostrarle un poquito a la cámara esta ahi estas donde esta milcaito aqui? que le decimos nosotros esta? cafecita ya vamos a dejar que se recupere y cuando se sienta segura se va a ir en algún momento en algún momento ya se encariño conmigo parece que el que quiere ir sueltale la cola y deja ir al tiro ahi se va ahi me parece un robalo si? buena vieja buena cabro bueno la pelea estuvo buenisima cabro asi que bacan estamos comenzando el día son las ocho y tanto de la mañana madrugamos son las diez madrugamos? ah esto es tuyo por yo te dije me había olvidado que pederito me dijo que el destorcedor iba a cambiar el multi porque en el cerrozón del palo quedo quedo todo chasconido asi que mire como quedo el destorcedor si para hacer una torcita de 1 kilo 8 buena pelea hizo si donde se metieron el palo hizo mas resistencia mas fuerza mire mi señor esta a la mitad nomas jajajaja me di a chichillo junto grabando aquí en Chiloé amigos las truchas pastando amigos afuera pastando amigos mira la mataste no si salio y salto sola para afuera y en vez de arrancarlo al agua guano es feo guano es feo y lucha si o si jajaja para que la levanté un y vamos en muerte con una pura arañita como corresponde como corresponde señores siempre ahí esta así esta chau que andamos probando los bassfish bonitos colores le voy a pedir a los fabricantes que no le pongan letras así porque cuando hay sol las truchas lo leen y no pican jajaja así que no le pongan letras los señuelos ninguna palabra ahora con el solcito el pique se pone lento la cosa lenta 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 la cosa pero paciencia paciencia ya verito presenta tu captura hoy día un segundo mira este está muy pequeñito cuesta tu carrete cuesta tu carrete pequeñísimo preséntalo a la cámara y la chuchita pequeña hay que cocinarlo se hizo herida se hizo herida oh esta pequeñisima miren su boquita una embruita cuero 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 que este uy tiene como la boca de los aliens que pelean con los repregadores no sé qué lindo pique fuego lindo pique había sido no era muy grande pero me llevó a hacer un nudo acá en la puntera no era muy grande pero cuando se sintió atrapada la peleó pero asustadita ya amigos vamos vamos de regreso ya el pique ya para arriba es más bajo así que por el horario y el sol ya cachamos que se pone más o menos lento así que no vamos a insistir por arriba nos vamos regresando vamos a hacer un descanso y nos vamos a aguantar hasta la tarde ya cuando caiga un poquito más el sol quizás no nos atrevamos a oh pedrito me enganchaste la nariz o no no casi casi si liberazado bueno si hay unas chiquititas picando por ahí pero están acá en la sombrita de esa sombrita que se ve ahí ahí están pero son pequeñitas acá andamos buscando el récord a ver si si pica este año cierto el año pasado cuál fue el más grandecito la migratoria de la temporada fue la migratoria cuánto fue o no me acuerdo cuánto 4 kilos era 4 kilos 300 había que buscarlo había que buscarlo pero eran como 4 kilos y algo que fue una migratoria así y en el río la más grande esa negra que sacaste tú y esa tuvo que haber estado igual de unos 3 kilos y tantos esto casi 4 kilos creo si porque estaba grandota pero esa no la pesamos pero ahora la idea es pesarla si es que sale ahora capaz que ni salga ahora que andamos con la pesa pero eso vamos a esperar a la tarde muchachos así que no se vayan volvemos pronto en Chilotito Fish aventura uff amigos seguimos tu cinturón Pedro que mejor me sentía suelto me había desatado oh amigo aquí andamos más transpirados que? que soaco es rana ya no se quien va a decir pero yo quiero que me ha inventado hace la calor Cristianito Dios por ir a rescatar estos 16 mil pesos vale la pena me pegue un tramo que quede pero ex auto ex auto nada más esperar ahora que valga la pena este lugar está muy muy inaccesible bastante difícil no está dando hoy día la tarea aquí estas correntadas dan truchitas pero tiene que depender de un señuelo que se acomoda este estilo de este flujo de agua vamos a ver si quiere picar algo por aquí vamos rematando lo que está haciendo aquí donde el amigo Peter oh que buen tiro que buen tiro pero no sale nada 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 el agua está súper tibia hoy hizo calor pero aquí nos protege bastante los árboles y todo eso así que nos hemos salvado un poquito aunque como a las 1 a las 2 a las 3 pegó súper fuerte el sol esto ya son las 5 y media de la tarde vamos a darle hasta que nos el sol no hasta que nos murmuramos hasta que nos murmuramos hasta que nos murmuramos y 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 pero hola embarró como lo torció ayer fue un pique bonito ahí voy a ver amigos lo complicado que está haciendo el vadeo hoy día en la tarde está bastante difícil acá más que nada agotador y la corriente está súper fuerte y cada paso que damos está realmente complicado no hemos avanzado mucho y lo poco que hemos avanzado viajó truchitas pero muy 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 pequeñas de verdad que son pequeñísimas le hemos estado buscando con cucharillas y algunos añoros que usa el pedro ya que estas zonas que son así están un poco difícil pescarla pero hacemos el intento ahí se puede ver muy pequeñitas estas truchitas a ver cómo te enganchaste tu amiga miren chiquitita que lo peor que nos estamos encontrando pozones tampoco habíamos encontrado un pozón pero muy chiquitito con esto hay que tener cuidado porque se enredó en el opércula esto es una vez que con el líder o no con el líder con el con el multi no no salió agarra de esto vamos a sacar despacito ahí está miren miren la pequeñita ya te fuiste de hecho el pedro está pescando con señuelos y aún así con un señuelo de 9 igual le sale igual lo muerden no están ni ahí ahí está prisa como está bonita me vino tres veces hermano la misma en la primera llegó y saltó como el señor se lo traía muy rápido mira de las más bonitas con las chiquititas si una hembrita hay mucha mucha trucha acá tiene que cambiar un señuelito para corriente el surinoya que no falla hay una piedra grande bueno y la avisé y me respague bueno me busqué la corriente para acá y escuché el rodillado que te pegaste pero sí ay a 100 metros de la ronda pique ay chiquitita mira el hermano picó mientras está desenredando mi línea se enredó sola no 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 como creíste we no 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 generaciones listo no 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 que no no si como esta? como de equilito la habia quedado pero te lo digo tenia que soltar un poquito mas frente por lo que se ha dado si en la carrera no se puede? no ya esta aqui no entonces hija? ya esta aqui no entonces? bueno amigos hasta aqui vamos estar dejando el video de hoy un badeo bastante dificil, bastante complicado aqui ya podemos ver hasta donde estamos por alla ya no podemos pasar nos quedaria buscar por ejemplo por arriba pero se enfoca Pedrito esta bastante complicado por las pilas y esas cosas y ya es tarde ya es bastante tarde asi que tenemos que hacer esta vuelta de regreso hasta donde comenzamos con bastantes kilometros y nada muchachos de aqui vamos a dejar el video de hoy, espero que le haya gustado espero que lo haya pasado bien con nuestras aventuras con nuestras capturas y con todas las caídas que nos pasan y todas las cosas que nos van pasando durante el trayecto que son bastantes y nada que decir muchachos agradecido a la gente que se quedo hasta el final enviarle un saludo a toda la gente que siempre nos apoya nos tira para arriba, nos tira buena vibra y bueno, infaltable las palabras al Pedrito que quiere decir algo igual lo dice Diga algo Pedrito Hola Mándete un saludo a la gente Saludo Mario Y eso amigos espero que esten super bien y nos vemos en un proximo video de Chilotito Fitch Aventura Música 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 Música